El 25 de mayo de 2003, Néstor Kirchner llegaba a la Casa de Gobierno con una propuesta clara. Cambio es el nombre del futuro. Un ciclo de grandes transformaciones estaba comenzando. Recuperación de un Estado a favor de los intereses populares. Autonomía de la política ante las presiones corporativas. Construcción de un modelo de acumulación y distribución de la riqueza diferente al que se había impuesto por décadas. Integración regional. Kirchner sorprendió a propios y extraños y generó rápidamente un enorme apoyo popular. Este modelo orientado a la producción, el empleo y el mercado interno es una política cuyo éxito se puede medir en cifras. En 2003, el 54% de los argentinos era pobre. En 2013, la pobreza bajó al 5,4%. El índice de desempleo trepaba al 26%. Hoy es del 7,9%. Se crearon 5 millones de puestos de trabajo y se abrieron más de 200.000 nuevas empresas. Hoy, la Argentina es el país con la cobertura a la tercera edad más importante de América Latina. La Asignación Universal por Hijo llega a 3,3 millones de niños. Un plan de protección sin antecedentes en nuestra historia. Además, la inversión en salud, en ciencia y en educación. La recuperación de empresas emblemáticas que habían sido privatizadas en los 90. La derogación de las leyes de impunidad y el impulso a los juicios por violaciones a los derechos humanos. La promulgación de una legislación de avanzada en materia de derechos ciudadanos. La regulación del sistema financiero y las políticas antimonopólicas. Todo esto es parte de un gobierno que hizo de la ampliación de derechos una verdadera política de Estado. El primero de marzo de 2013, Cristina Fernández de Kirchner sintetiza en la década ganada este recorrido colectivo de 10 años de conquistas sociales. Una década de afirmación de un país más justo y de un sueño posible. Una patria que incluye definitivamente a los 40 millones de argentinos. Gracias por ver el video.